Presentándose en los mejores escenarios Estados Unidos De Mazatlán, Sinaloa No creas que no me acuerdo Para todo el mundo, por una trayectoria de éxito tras éxito Que fue el volaredo, que pronto se le olvidó ¿Qué preguntas si conoces mi respuesta? Amigos, amigos, cien por ciento, compa Sabo que eres la única A quien de veras te amado así Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Tú me canto escucharás y me extrañarás Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia Pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho el trabajo Y aquí no me bajo Me gusta aquí arriba En las redes del gobierno Se ha negado un tiburón Señoras y señores Subiéndole escena Subiéndole escena Con todos sus éxitos Con todos sus éxitos El campeón de la banda El campeón de la banda El señor El señor Nico 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 Lores 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 Yo soy el muchacho alegre Lores